Y así empieza el corrido Para recordar a un buen amigo Cumpliendo mi promesa le canto este corrido Al hombre que hermire desde pequeño Fue siempre muy alegre, muy rezo y buena gente Un hombre con la voluntad de hierro Aquel que fue mi abuelo que ahora ya está en el cielo Y en el corrido así solo voy a empezar Y arriba es San Lorencito, Río Tenco A mi compa Alejandro Matías Ay, no más para que vayan y digan Dejaste en esta tierra sin duda gran herencia La sangre y la fuerza de tu familia Siempre dentro al trabajo, viniendo desde abajo La meta siempre es llegar a la cima Un hombre diferente siempre miro de frente Paso a paso con firmeza al avanzar Este corrido es para recordar su historia Fuiste un ejemplo y vivirás en la memoria Por mi parte mi respeto siempre será pece viejo Alejandro Cruz, su nombre nunca se me va a olvidar Y le va un saludo a la familia Terres Porque peleamos entre familia pero morimos por la familia Y si quedó, Jesús Mercado Y los poderosos especiales Muy fiel a su palabra la gente lo apreciaba Y al viejo todo el mundo respetaba Montado en la paloma y en su mano una copa El edulando y como poco saboreaba La envidia no perdona y una mano cobarde por la espalda Con su vida terminó Se fue un 3 de febrero y me duele recordarlo Sin duda mucha gente va a extrañarlo Amigos por montones momentos tan chingones Con risa y con tristeza recorridamos Hoy suena este corrido y suena pa' un amigo Vive Hidalgo, tierra que lo vio nacer Siempre es muy triste aceptar la despedida Cuanto te extraño y una lágrima se tira La de fuerte corazón y aunque es fuerte este dolor Hoy el cielo está de fiesta, ha llegado un señorón Tu sonrisa vivirá, nunca te voy a olvidar Cada vez que te recuerde Tal vez me mire llorar 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 Tal vez me 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 llorar Gracias.